Soy Michael Neutron y te voy a enseñar a hacer petróleo y ya habíamos hecho una receta anteriormente pero la hicimos en una cantidad más grande, así que ahora la vamos a hacer un poquito más a escala vamos a hacer un litro, para esto yo voy a poner primero las especias en seco que sería un cuarto de cucharada de pimienta molida, puede ser pimienta negra o de la que tú quieras le voy a poner, yo diría que serían como unos 40 mililitros, poquito menos, de salsa valentina igual si no tienes valentina puede ser salsa huichol, yo le voy a poner de esta y esta es la receta que yo hago, si ustedes dicen a mi no me gusta poner ciertas cosas, pues no lo pongas puedes ponerle ciertas cosas o quitarle otras cosas, yo de esta le voy a poner, serían como unos como unos 20 chisguetes de salsa tabasco, ahora tal vez pensarán que es demasiada salsa pero realmente no es tanta, solamente que quizás parece, pero como son productos bastante salados realmente no se alcanza a percibir y la idea del petróleo pues es que sea salado y a la vez picocito entonces yo le voy a poner vinagre de chiles, serían como unos, le voy a poner como 150 mililitros pues no le voy a poner todo, vale, así estaría perfecto, ahora había gente que la otra vez decía no, es que esa combinación es una bomba para el estómago, a ver, desde que toman alcohol eso no es bueno para la salud, entonces si te estás tomando una michelada creo yo que debes de ser consciente que eso es lo que lleva, o sea, lleva salsas de este tipo le voy a poner 400 mililitros de Maggi es una salsa negra, la cual ustedes pueden comprar en centros de autoservicio y le voy a poner 300 mililitros de salsa inglesa ahora, esta salsa si es, y creo yo que he tomado cosas peores como ha sido, no sé, tal vez, este, simplemente hasta el menudo el menudo ni siquiera se debe de comer pero bueno, nunca falta el persinado que dice no, es que así no, que porque eso le va a hacer daño al estómago pues, no manches, te tomas como 30 chevios, a poco eso no te va a hacer daño yo creo que no es lógico, pero bueno entonces, así quedaría la receta del petróleo pero bueno